La reciente tragedia nuclear japonesa de Fukushima y los impactos socioambientales que ha ocasionado ha sabido generar en gran parte del mundo serios replanteos en lo que respecta al desarrollo de grandes programas nucleares. Esta tendencia se da no solamente en los países que están considerando adquirir su primera central nuclear de potencia, sino también en aquellos países que poseen una larga tradición nuclear, como es el caso obviamente de Japón, pero también de países como Alemania y Francia. Este último país se ha propuesto para 2025 reducir la parte nuclear dentro de su producción de electricidad de un 75 a un 50%. Si bien la dependencia energética de estos países respecto del nuclear resulta aún demasiado importante, como para ser dejado de lado de manera abrupta, las evaluaciones respecto al inicio de una transición energética por fuera de la nuclear afloran y ya son objetos de acalorados debates. En América Latina, por distintas razones y o prioridades, este debate resulta casi inexistente. En nuestro subcontinente, Argentina, con seis décadas de desarrollo nuclear, se encuentra a la vanguardia regional, siendo el único país que ha conseguido completar todo el ciclo de diseño, fabricación y exportación de productos nucleares. Junto a Brasil, se encuentran liderando el proceso, seguidos por México. Con una generación de 35 GW de potencia eléctrica, la producción de origen nuclear del 5,3% contra un 60% térmica y un 33% hidroeléctrica se considera como la alternativa actual. Las vedettes de los movimientos ecologistas, como son la eólica y solar en conjunto, apenas llegan al 0,58%. Estos números demuestran claramente que estas últimas energías, solares y eólicas, salvo que se produzca un salto tecnológico de magnitud, no son por el momento alternativas a la producción térmica, como si lo puede ser la nuclear. Volviendo a la región, Brasil y Argentina alcanzaron un desarrollo relativamente significativo, que incluye plantas de energía nuclear, etapas clave del ciclo del combustible nuclear y tecnología para reactores avanzados. La mayor parte de los restantes países latinoamericanos no poseen ningún programa nuclear de relevancia. Esto podría modificarse en el futuro, aunque tras el accidente de la central de Fukushima, Venezuela, Perú y Bolivia decidieron rever seriamente sus planes de desarrollar energía atómica. El caso de Chile es particular. El país andino importa más del 70% de su energía, mayormente en hidrocarburos, y ha llevado a cabo estudios técnicos durante los años 2007 y 2008 para evaluar seriamente opciones nucleares futuras, pero mantiene una actitud cauta debido al riesgo sísmico. Los últimos terremotos sufridos parecen alejar cada vez un poco más la cuestión nuclear. A modo de conclusión, podemos afirmar que el desarrollo de la energía nuclear, tanto en su beta civil como militar, se ha convertido con el tiempo en una especie de valor agregado para los países que manejan esta tecnología, llegando en algunos casos a erigirse como una cuestión de soberanía y orgullo nacional. De esta manera, la voluntad de mantener y o extender su uso sigue impregnando las decisiones políticas de numerosos países.